Mala noche Alguien que robó mi corazón Fui una tonta que se muere sin tus besos Esperando tu regreso Atrapada por tu seducción Otra noche, otra luna sin tu vida Está loca, no te olvidar Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Esperaré, bandido, tu corazón Y el mío tiene nada Pendiente los dos Tú lo sabes, la mujer que se enamora Escapas de cualquier cosa Escapas de cualquier cosa Y yo doy el alma por tu amor Otra noche, otra luna sin tu vida Estar loca, otra luna sin tu vida Estar loca, no te olvidar Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro Maldito te lo juro Y el marco, tu corazón Pagarás por mi amor Y el mío tiene nada Pendiente los dos Ay, mi bandido, yo te atraparé Ay, mi bandido, eres tú, mi amor Te vas, amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas ¿Y qué cambiarás? Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo hiere mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando te veré otra vez mi vida Cuando Paso noches imposibles sin tu calor Cuando te veré otra vez mi vida Cuando Son las noches imposibles soñándote Ven 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 Mi amor Ven Ven A alegrar mi vida Ven 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 Mi amor Son Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es ausencia la razón Es porque te necesito mi amor 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 Cuando te veré otra vez mi vida ¿Cuando te veré otra vez mi vida? ¿Cuando te veré otra vez mi vida? Son las noches imposibles soñándote Ven, 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 mi amor Ven alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es ausencia la razón Ven porque te necesito, mía, mi amor Ven alegrar mi vida Ven porque te necesito, mía, mi amor Porque tú me enseñaste a vivir de otra forma te quiero No le encuentro razón a mi vida cuando no te tengo Por tu inmensa ternura y tu forma de ser yo te quiero A tu lado yo siento que es mía la tierra y el cielo Porque tú me enseñaste a querer de esta forma te quiero Porque antes de ti no sentí un amor tan sincero Porque nadie me dio la ternura que a tu lado encuentro Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque nadie en la vida me amó como tú yo te quiero Porque estando a tu lado yo siento que nada le temo Porque contigo aprendí que la vida es mejor A tu lado yo tengo ternura y amor Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque a veces dormido pronuncio tu nombre en mis sueños Por tu inmensa ternura y tu forma de ser yo te quiero Este amor es tan grande que el mundo parece pequeño A tu lado yo siento que es mía la tierra y el cielo Porque tú me enseñaste a querer de esta forma te quiero Porque antes de ti no sentí un amor tan sincero Porque nadie me dio la ternura que a tu lado encuentro Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque nadie en la vida me amó como tú yo te quiero Porque estando a tu lado yo siento que nada le temo Porque contigo aprendí que en la vida me amó como tú yo te quiero Porque estando a tu lado yo te amo Porque estando a tu lado yo siento que nada le temo Porque contigo aprendí que en la vida es mejor A tu lado yo tengo ternura y amor Porque es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque estando a tu lado yo te quiero Que feliz me siento a tu lado tú le has dado vida a mi existir Gracias, gracias amor Gracias, gracias amor Por darme tu corazón Cariño mío, yo te amo Soy muy feliz, soy muy feliz Le has dado amor y comprensión a mi vivir Te quiero, te quiero amor Es tuyo, mi corazón Y es que somos tú y yo Dos enamorados que nunca se hieren Que se han entregado al amor Dos enamorados que tanto se quieren Hermosa pareja Somos dos Dos enamorados Cariño mío, yo te amo Soy muy feliz Soy muy feliz Soy muy feliz Le has dado amor y comprensión a mi vivir Te quiero, te quiero amor Es tu amor Es tuyo, mi corazón Mi corazón Y es que somos tú y yo Dos enamorados que nunca se hieren Que se han entregado al amor Dos enamorados que tanto se quieren Hermosa pareja Somos dos Dos enamorados que nunca se hieren Que se han entregado al amor Dos enamorados que tanto se quieren Hermosa pareja Somos dos Dos enamorados que nunca se hieren Que se han entregado al amor Dos enamorados que tanto se quieren Hermosa pareja Somos dos Dos enamorados Me enamoré de un ángel Me enamoré de un ángel Un ángel que hoy ya habita en mi corazón Si algunos piensan que invento Es que no saben de amor Me enamoré de un ángel Si piensan que estoy loco Tienen la razón Porque un amor como el mío No es uno más del montón Después de tantos fracasos Hoy la vida me acaricia Pues ella pinta mi mundo Y me ha devuelto la sonrisa Es un amor de verdad No es de ficción Sé que me quiere por simple convicción Me he enamorado de un ángel El que robó mi corazón Me enamoré de un ángel Si piensan que estoy loco Si piensan que estoy loco Si piensan que estoy loco Tienen la razón Porque un amor como el nuestro No es uno más del montón Después de tantos fracasos Hoy la vida me acaricia Pues ella pinta mi mundo Pues ella pinta mi mundo Y me ha devuelto la sonrisa Es un amor de verdad No es de ficción Sé que me quiere por simple convicción Me he enamorado de un ángel El que robó mi corazón Después de tantos fracasos Hoy la vida me acaricia Pues ella pinta mi mundo Y me ha devuelto la sonrisa Es un amor de verdad No es de ficción Sé que me quiere por simple convicción Me he enamorado de un ángel El que robó mi corazón Me he enamorado de un ángel El que robó mi corazón El que robó mi corazón El que robó mi corazón Me he enamorado de un ángel Me he enamorado de un ángel Me he enamorado de un ángel El que robó mi corazón Me he enamorado de un ángel Soy la soja de tu vida, tú me elevas y me tiras Yo te sigo y tú me pisas sin reparar, y andas en mí Bebo siempre de tu mar, como si yo en tu rebaño Y te odio y te amo, muy a pesar de mí No buscaré culpables, yo lo soy, porque cuando me llamas siempre estoy Después está todo, y te aprovechas porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos, a tus órdenes estoy Te aprovechas porque sabes que aunque quieras Nunca voy a estar afuera del cristal de tu prisión Y me dejas y me tienes cuando quieres Me persigues y me quieres, soy tu presa cazador Me desgarras y manejas a tu antojo Y controlas mi xenopo, a tu ley y convicción Y te aprovechas porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos, a tus órdenes estoy Y te aprovechas porque sabes que aunque quieras Nunca voy a estar afuera del cristal de tu prisión Y me dejas y me dejas y me tienes cuando quieres Me persigues y me quieres, soy tu presa cazador Me desgarras y manejas a tu antojo Y controlas mi xenopo, a tu ley y convicción Y controlas mi xenopo, a tu ley y convicción Cuando salí de aquel lugar Tuve que ser fuerte para no llorar No pude evadir su triste mirada Y dentro de mí aún puedo escuchar Su voz decirte voy a esperar Cuando salí de aquel lugar Yo le pedí de dar una señal Que sería una rosa en su balcón Y que al regresarla tomaría yo Así sabría que estás ahí Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón En tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Más Y pensar que yo tuve aquí Lo más bello de mi vida Pobre tonto no pensé Que de amor que de amor Que de amarme se cansaría Fui tan ciego nunca vi El amor que me ofrecía Fui tan ciego nunca vi Fui tan ciego nunca vi Fui tan sordo no escuché Decir cuanto me quería No esperé un final así No esperé un final así Hoy su ausencia me lastima No la supe valorar No la supe valorar Me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo Ruego a Dios que aún me quiera Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño 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 Loca, enamorada y loca, capaz de cualquier cosa, orgullo de mujer cuando está herido. Por culpa de ese amor te estoy llorando, pero no habrá rival que me lo quite. Con uñas y con dientes, seré como una fiera, voy a pelear de frente, su amor contra cualquiera. Loca, que a mí me digan loca, se mira y no se toca, este amor es mío, solo mío. Loca, enamorada y loca, capaz de cualquier cosa, orgullo de mujer cuando está herido. Loca, que a mí me digan loca, se mira y no se toca. Ese amor es mío, solo mío. Loca, enamorada y loca, capaz de cualquier cosa, orgullo de mujer cuando está herido. Loca, enamorada y loca, capaz de cualquier cosa, orgullo de mujer cuando está herido. Loca, enamorada y loca, capaz de cualquier cosa, orgullo de mujer cuando está herido. Loca, enamorada y loca, capaz de cualquier cosa, orgullo de mujer cuando está herido. ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si yo sabía que no era bueno? Cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo, de mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si envejecido estoy de penas? ¿Cómo fue que te encontré, justo cuando me libré, de mil cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor? ¿Qué mata, qué encierra y de la angustia? ¿Qué cala, qué quema, qué mi sangre envenece? ¿Qué arranca, mi vida, cuál te da lo hago a ti o no? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacíos? ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión? ¿Qué mata, qué se gana la esperanza? ¿Qué parte, qué muerde en el fondo de mi alma? ¿Qué grita, qué encuentra, sólo vacío y dolor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacíos? Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno. Cómo fui a caer en este amor que mata, que encierra entre la angustia, que gana, que quema, que mi sangre envenezca, que arranca mi vida, cual pétalo a una flor. Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis trazos la pasión. Cómo fui a hacer tan mía esta pasión que mata, que se gana esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma, que grita y encuentra solo vacío y dolor. Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis trazos la pasión de ti, si están mis trazos la pasión de ti, si están mis trazos la pasión de ti. Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis trazos la pasión de ti, si están mis trazos la pasión de ti, si están mis trazos la pasión de ti. Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis trazos la pasión de ti, si están mis trazos la pasión de ti, si están mis trazos la pasión de ti. Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis trazos la pasión de ti, si están mis trazos la pasión de ti, siéntese la pasión de ti. Hoy mi pobre corazón está muriendo Me voy amándote, no puedo odiarte A pesar de tanto daño Siempre te di toda mi vida y me entregué por completo Tú eras la razón de mi existencia Y hoy apagas mi luz y me quitan tu amor Nunca esperé este dolor que hoy le has hecho a mi corazón Pero porque te quiero, te deseo que seas feliz Y nunca te llenan como me has hecho a mí Nunca hubiera descubierto tu infame engaño Hoy mi pobre corazón está muriendo Me voy amándote, no puedo odiarte A pesar de tanto daño Porque siempre te querré Hoy mi pobre corazón está muriendo No puedo odiarte, no puedo odiarte No puedo odiarte, no puedo odiarte A encontrar otro amor A entregar mi pasión en una aventura Teniéndote a ti, queriéndote así Vida mía, no me explico Caí en la terrible tentación De tener dos amores No pensé en el dolor Que te podía causar Mi estúpida actitud Perdón, perdóname No quiero perderte Perdóname Sin ti no viviría Eres mi vida Mi verdadero amor No quiero perderte Caí en la terrible tentación De tener dos amores No pensé en el dolor Que te podía causar Mi estúpida actitud Perdón, perdóname No quiero perderte Perdón, perdóname Eres mi vida Mi verdadero amor Eres mi vida Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Amor Cada instante Cómo quieres tú Que te olvide Si estás tú Siempre tú 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 Siempre en mi mente Siempre en mi mente Tú Tú Estás siempre en mi mente Pienso en ti Amor Cada instante Cómo quieres tú Que te olvide Si estás tú Siempre tú 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 Siempre en mi mente 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 ¿Qué voy a hacer? No sé No sé No encuentro nada Nada, nada, nada La solución No sé Cómo encontrarla y me trato de olvidarte No quiero olvidarte y yo no sé Cómo te olvido Siempre en mi mente Cómo te olvido Siempre en mi mente ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente Siempre A las tres de la mañana Mi corazón con la mirada Y tú como si nada Ese que suena que una canción Puede ablandarte el corazón Soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú Me había flechado así Me había pegado aquí Oír de tu corazón Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Y nadie te amará Y nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Amor Amor Y nadie te amará Amor 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 Ese que se muere por estar entre tus brazos Ese loco que sigue tus pasos Ese que te entrega lo mejor para que tú le des tu amor Soy yo, ese loco soy yo Porque nadie como tú me había flechado así Me había pegado aquí y directo al corazón Solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor Ni nadie te amará como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo, solo yo, amor Solo yo, solo yo Amor Solo yo, solo yo Solo yo, solo yo He encontrado ya una razón para vivir Y soy tan dichosa porque te tengo a ti Estando a tu lado, enfrento el mundo sin temor No hay duda esto que siento Si es amor Solo contigo, contigo Conocí el amor que nunca imaginé Solo contigo, solo contigo, despertó mi piel Y soy sensible a tus manos, a esa forma tan sublime de querer Música He encontrado ya una razón para vivir Y soy tan dichosa para vivir Y soy tan dichosa porque te tengo a ti Estando a tu lado, enfrento a tu lado, enfrento el mundo sin temor No hay duda, no hay duda esto que siento No hay duda esto que siento Si es amor Solo contigo, solo contigo, contigo Solo contigo, contigo, contigo Conocí el amor que nunca imaginé Solo contigo, contigo, despertó mi piel Y soy sensible Y soy sensible a tus manos, a esa forma tan sublime de querer Y soy sensible a tus manos, a esa forma tan sublime de querer Solo contigo, solo contigo, contigo Contigo, 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 contigo Conocí el amor, el que nunca imaginé Solo contigo, contigo, despertó mi piel Y soy sensible a tus manos, a esa forma tan sublime de querer Y soy sensible a tus manos, a esa forma tan sublime de querer Y soy sensible a tus manos, a esa forma tan sublime de querer Tiene apenas 16, pero ya se enamoró Él a cambio de un beso Una flor le regaló Y ella se ilusionó Tiene apenas 16 Y su amor le entregó Mil promesas le ofreció Pero un día se alejó Solo espinas le dejó Su corazón se enamoró Pero él abandonó A ella nada la consuela Pues fue su gran amor Su corazón se enamoró Pero a él no le importó Ella es tan pequeña Para sentir tanto dolor Tiene apenas 16 Tiene apenas 16 Ya no tiene solución Ya no tiene solución Pues se enamoró Pues se fue su gran amor Y ella se enamoró Y ella se enamoró Déjame soñar Déjame soñar contigo Déjame llorar por ti Déjame soñar contigo Y si puedes algún día Me invitas a ser feliz No me quites la esperanza De algún día De algún día poder reír Déjame llegar al cielo Déjame beber de ti Déjame, déjame llegar al cielo Déjame, tu nombre quiero escribir Quiero contarte mis penas La razón de mi existir Déjame, déjame en el mundo En el mundo de mis sueños Déjame, hay una historia sin fin Donde grito que te amo No me lo pueden prohibir Si despierto y no te encuentro Me pondré a llorar por ti Esa fruta prohibida En mis sueños la mordí Me dejabas, me dejabas que te amara Me despierto y no es así Déjame, déjame llegar al cielo Déjame, tu nombre quiero escribir Quiero contarte mis penas La razón de mi existir Déjame, déjame en el mundo En el mundo de mis sueños Déjame, hay una historia sin fin Donde grito que te amo No me lo pueden prohibir Si despierto y no te encuentro Me pondré a llorar por ti Quiero hoy amor Que levantes tu mirada Que me mires a la cara Y me escuches al hablar He venido hoy, hoy, hoy A unir nuestros sentimientos Atraparnos en el tiempo Nuestro sueño realizar No me digas no Porque sé que tú me amas Tanto como yo Mi pequeño amor Escúchame, cariño, amor Vengo a decirte que te amo Y entiéndeme, cariño, amor Vengo a pedirte hoy la mano Escúchame, cariño, amor Te vengo a dejar el corazón No me digas no No me digas no Porque sé que tú me amas Porque sé que tú me amas Tanto como yo Mi pequeño amor Mi pequeño amor Escúchame, cariño, amor Vengo a decirte que te amo Y entiéndeme, cariño, amor Vengo a decirte que te amo Vengo a pedirte hoy la mano Escúchame, cariño, amor Te vengo a dejar mi corazón Te vengo a dejar un regalo Te vengo a dejar un regalo Es una cajita Ábrela Ay, qué lindo Es un corazón Sí, es mi corazón ¿Lo aceptas? Claro ¿Sabes? Vamos a ser muy felices Celebremoslo Vamos a cenar Y a bailar a algún lado Sí Y me compras Mi nieve y mis palomitas Ay, mi amor Si no vamos a ir al cine Yo no sé Pero es que yo quiero Mi nieve y mis palomitas Lo que quiera, mi reina